Muy buenas, mi nombre es Daniel Valerio, yo soy especialista en geriatría y gerontología y soy uno de los médicos que forma parte de la Clínica de la Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Las clínicas de la memoria funcionan como unidades multidisciplinarias, es decir, participan miembros que pertenecen a diferentes especialidades. En el caso de la clínica de nosotros tenemos un neurólogo, un psiquiatra, psicólogos clínicos, enfermera de salud mental y estamos nosotros los geriatras. Ese grupo de especialistas se dedica a realizar una serie de actividades que tienen como objetivos fundamentales los siguientes. Uno, hacer el diagnóstico lo más preciso posible de las alteraciones de la memoria y del comportamiento que presentan los pacientes que consultan a este hospital. Y en segundo lugar, la educación y la formación para el cuidado de los familiares. Una vez que se completan estos dos objetivos, los pacientes pueden seguir un periodo de tiempo siendo atendidos en la clínica de la memoria o referidos a la consulta corriente de geriatría. Las enfermedades que afectan la memoria son muy variadas, de manera que hay que completar un protocolo de estudios muy complejo que lleva su tiempo para poder determinar si la persona tiene en primer lugar una verdadera alteración de sus funciones mentales y después tratar de determinar la causa. No todas las personas que consultan en la clínica de la memoria es porque tienen Alzheimer. La demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay una serie de enfermedades que tienen los mismos síntomas o síntomas muy parecidos que también se llaman demencias. Como por ejemplo la demencia vascular, que es cuando han ocurrido pequeños derrames o derrames grandes en las partes del cerebro que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje. Ese tipo de padecimiento se llama demencia vascular. Otras enfermedades que pueden producir demencia son por ejemplo la deficiencia severa de vitamina B12 o la deficiencia severa sin tratamiento oportuno de hormona tiroidea. Golpes en la cabeza, ya sea uno solo, grande o múltiples golpes repetitivos como en el caso de los boxeadores. También hidrocefalia o tumores en el cerebro. Es decir, existe una serie de enfermedades que pueden producir fallos cognitivos o demencia. El objetivo entonces de la clínica de la memoria es ir completando este protocolo para determinar específicamente si hay fallos, qué tipo de fallos son y cuál es el origen de esos fallos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!